Saludos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a este programa Noches Latinas desde la ciudad de New York. Noches Latinas, el toro one way, el toro con los artistas desde la ciudad de New York. Miren bien, estamos aquí para llevarles las mejores informaciones artísticas de este país, donde vienen todos. Aquí están todos. Y el toro está aquí para llevarles todas las entrevistas, las ocurrencias, los paris. En el día de hoy me encuentro en la rueda de prensa donde vamos a hablar con el artista, Mesía. Mesía, el gran artista. Así es que esperen todo lo que pase aquí en esta noche. Nosotros continuamos. Mucha gente habla que qué ha sucedido. Mucha gente pensaron que yo me iba a sacar música, que yo estaba apagado. Estaba pasando muchas cosas en mi carrera, que no solamente tenía que ver cosas con música. Lo que sucedió con yo y iMusic, yo todavía estoy con Jimmy, todavía somos socios de la música. Lo de iMusic significa algo para mí que sirvió. Porque estaba pasando muchas cosas que no tenían nada que ver con la música, ¿me entiendes? Muchos bochintes, muchos símbolos de cosas que me estaban quitando a mí. Esa, como te digo, esa creatividad. Y yo tuve que coger un tiempo para mí decir qué es lo que está pasando en mi alrededor, qué es lo que está pasando con mi equipo de trabajo. Y tomar las decisiones positivas, las decisiones mejor para mi música y mi carrera. Y fue lo que hicimos. Jimmy fue el que se sentó con Poppy. Jimmy tenía ya otro productor en mente, otro manager en mente griega. Y se sentó con Poppy. Poppy también es alguien que desde mi carrera de los 17 años siempre ha estado ahí dándome consejos en la música. Y nos sentamos. Poppy se está encargando de todo lo que es el lado administrativo y todo en general de lo que es mi carrera. Pero sigo con lo que es Jimmy, Jimmy Pinoza es mi hermano. Y le agradezco a él todo lo que logramos en la música, todo lo que hicimos en la música. La gente tiene que entender que cuando yo me acerqué a Jimmy, Jimmy me acerqué a él como mi manejador. Yo no estaba firmado porque yo ya era Lucy como una ligera. Ahora estoy independientemente con nosotros del Estado. Y estamos trabajando en mi carrera y estoy con mi hermana, que es mi asistente administrativo. Y me siento tan bien con ella porque es algo increíble para mí poder decir que la hermana mía, que me pagaba mi celular hasta los 23 años, ahora trabaja conmigo y es la que se encarga de todo. Que es mi balbero, que es cierto, que es cierto. Y me siento tan bien. Y era la paz que yo andaba buscando con Martita porque la gente tiene que entender también a todas esas asociaciones de DJ que en algún momento llegó a Messi hasta en aceite con nosotros. ¿Cuándo ustedes me han tirado a mí, a mi número personal y yo les he dejado a ustedes algo? ¿Me entiendes? Yo solamente soy un artista. Yo soy un robot, como yo digo. Yo voy a donde me lleven. Yo canto. Mesías, tú canta ahí, te sientas quieto, es el que pide a nosotros que tú quieras. Ese es mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces ahora ya tengo un poco más de la rienda de mi música. Estoy más activo, más arriba de mi música. Y gracias a Dios, tú también me siento bien. He aprendido a ser un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor artista. Continuando con este programa Noches Latinas. Miren bien, miren bien con quien estoy aquí, con el artista, Mesías. ¿Qué es lo que? Bien, hermano. Gracias a ustedes por estar aquí apoyándome en lo que es mi rueda de prensa en el Belize de Made in Europe. Para mí es un honor y definitivamente que siento todo el apoyo de ustedes hoy. Te veo bien. Gracias a Dios. Te veo tranquilo, relajado, caro. ¿Cuánto cuesta eso? No, vamos a hablar de eso ahora. No, no, pero ayúdame ahí. Cuesta para... Ese está como en Rafael, o si tú vas y le dices que te mandé yo, te lo dejo como en 14. Eso es un par de respeto. 14. Digo, yo no puedo comprarlo. No, pero está bien, 14. No todos los artistas tienen eso de 14. Bien. Háblame de este... Otro más de mis sueños. Y se lo digo a los jóvenes también, que es una motivación para mí. Yo no hablé de roles en mi canción hasta el día que yo me compré un role. Y gracias a Dios fue algo que yo siempre quería hacer y el día que pude hacerlo, lo hice. ¿Por qué los artistas dan mucha promoción a esto cuando tienen algo caro, unos tenis caros? Yo no hago eso. No. Yo veo que eso se usa mucho en la República Dominicana, que alguien compra un penthouse, después otro va y compra uno, y después alguien compra un carro y va y otro... No, yo vivo mi vida yo. Yo compro las cosas que yo sienta que pueda comprar, que están a mi alcance de comprar. El día que yo me compré este reloj fue porque yo pude comprarlo, no fue porque yo dejé de pagar mi renta o dejé de hacer algo para comprarme este reloj. ¿Me entiendes? Sí, estoy bien, estoy bien. Tengo un apartamento, como siempre lo quería. Yo me crié en la 139 y Riverside, en Riverbank. Y yo desde Riverbank veía hacia New Jersey y veía todo ese edificio y decía, un día yo voy a vivir ahí. Y gracias a Dios, hoy yo vivo donde yo dije que un día iba a vivir. Joven, ¿con qué edad tú tienes, hermano? 26 años. 26 años, ya tienes apartamento, eres famoso mundialmente. Háblame de ya, saliéndonos un poquito de esto, porque me fui para entrar en confianza con él. Háblame de tu nuevo Armour. Made in Europe. Muy duro, gracias a Dios estás rompiendo. Y comenzó, la idea comenzó como un mixtape, que se volvió un proyecto. Cuando yo y DJ Ford nos dimos cuenta que tenían unas 12 canciones totalmente originales, yo me di a conocer con los remixes, pero la gente tiene que entender que yo desde los 17 años vengo haciendo canciones como las vocales, canciones como las que yo siempre hago ahora. Yo sacaba una canción como las vocales y sacaba una canción como Fuka Sacco, featuring El Lápiz, en el 2008. Hoy yo saco una canción como Tu Loquito, Tu Protagonista, y saco una canción como Robinson Cano. Yo siempre he sido el mismo artista que yo soy hoy, siempre lo he sido. Yo siempre vivía trabajando para un día poder tener lo que tengo hoy. Lo que me llegó a mí de la noche a la mañana, lleva 10 años en trabajo. Es fácil producir un disco ahora, porque ahora yo escucho como, por ejemplo, los temas tuyos, que son un poquito... Me busca la funda, funda, es fácil eso. Bueno, mucha gente cree que es fácil, por eso que todo el mundo lo está haciendo ahora, pero no a todo el mundo le funciona, ¿me entiendes? Porque yo tengo la grasa, yo tengo la mus, tu jeba entró por la puerta de mi casa y se quitó la blusa. No, mentira. Lo que está pasando ahora con mi música es algo que yo te digo, mucha gente me dice, ¿y qué es lo que está pasando a ti? ¿Por qué es que tú has podido hacerlo? Yo digo que yo tuve un sueño, tuve una meta, tuve una visión, y nunca me desenfoqué. Mucha gente se rieron de mí. Muchas de esas mujeres que ahora me llaman, antes no me hacían coro, lo digo en mi música. La gente tiene que entender que yo soy quien soy. Mucha gente, oh, me decía, papá, yo soy un ser humano, yo soy artista, pero yo soy un ser humano. Yo antes me levantaba montado, mi papá decía, oh, tú no ves a la mano, ay, papi, discúlme, ¿me entiendes? Yo soy así, entonces si un día me pasa a mí en la música, o un día yo subo un contenido medio raro a mí, de que mi publicita me llamaba a eso, yo soy un artista que estaba, un joven que estaba asimilando todo esto, ahora ya yo tengo una perspectiva diferente de lo que es ser artista, ¿me entiendes? Ser famoso, y ya estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué te cambió eso? Porque tenía un poquito de ego, tú, me decían, decían los medios de comunicación, tenía reportes de República Dominicana, que me decían que tenía un poco de ego, tenía los DJs de aquí, de Nueva York también, que muchos DJs, bueno, es lo que se dice, muchos DJs que bloquearon a Mesías, no sé por qué, no lo digo yo, ahí están los DJs que son los que hablan. Ah, claro. ¿Por qué? Ah, claro, si un DJ te dice, oh, yo quiero que tú vengas y me cante a mi party, tú le digas, ah, pero ese día yo no puedo, porque ya yo tengo una presentación en, mira como Careta, mira, pues miren, yo quiero que vean la cara de Careta, que Careta, que Careta, 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 antes de estar conmigo, trabajaba en toda esta discoteca. Si un DJ me decía, me decía, ven y que yo estoy teniendo una presentación, oh, yo no puedo, literalmente, literalmente no puedo, estoy en voto. como ellos quieren que yo deje de ir a mi presentación en botón, que estoy bajo contrato, que si yo no voy, después es a mí que me demandan, como me ha pasado, ¿me entiendes? Entonces, yo soy el malo. Pero como tú dijiste, algo interesante que tú dijiste, que los medios, ah, que tú nunca has ido a ningún fanático, yo nunca he tenido ningún fanático que se me ha quejado, porque Careta sabe que tú eres fanático, y tú el mundo, incluso ellos se quejan conmigo a veces, porque cuando ellos me sacan de la discoteca, toda la gente sale, y a veces los seguridad míos, sí se han hablado que son un poco, pero ellos están haciendo su trabajo, el seguridad mío trabajaba con FITICEN, él viene con esa técnica, de trabajar con FITICEN, a veces le digo, papá, y a veces ellos se quejan conmigo, me dicen, oye, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero a veces, yo quiero tirarme fotos con mi público, porque esas fueron las gente que me pegaron a mí, y ellos saben, todo el mundo, mis fanáticos, nunca, yo nunca he tenido una queja con unos fanáticos, siempre son los medios, siempre son un periodista, siempre son un canal de televisión, si tú no pudiste ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes ese contratiempo con los periodistas, que son los que te ayudan a hacer tu música, los DJs? ¿Por qué no? O sea, solamente los periodistas son los que hablan mal de ti. Papá, la gente tiene que entender también, que Jimmy era manager, role manager, booking agent, era todo, entonces Jimmy no podía tener todo. ¿No estás enojado? Ahora, no, para nada, yo no estoy enojado, no, porque es que se han preguntado tanto, que yo quiero es como, para que la gente entienda ya, de una vez por todas, lo que pasó, ahora es diferente, ahora yo tengo a mi hermana, ahora yo tengo a Poppy, ahora tengo una publicita, ahora ya todo el mundo está trabajando en conjunto, con lo que es el proyecto mío, pero antes, era demasiada cosa, para mi hermano Jimmy, ¿me entiendes? por eso pasaron muchas cosas, que nos tomaron tener donde estamos nosotros ahora, pero gracias a Dios ya, con Jimmy, yo siempre he estado bien, siempre me he mantenido bien, lo que pasó, que nosotros nunca publicamos, que es lo que se iba a pasar, con lo que es, yo ya y Music, se iba a seguir manejándome a mí, pero con lo que es Jimmy Espinoza, todavía estoy bajo contrato, y Porfirio Piña, es simplemente el representante, y el que está llevando Mesías, a otro lado, en lo que es lo administrativo, en lo que es la campaña de Gatorade, que fui el primer artista urbano, en tener un comercial, no vamos a hablar de eso, pero, en tener un comercial con Gatorade, en no solamente lo hispanos, pero también lo americano, de los artistas, muy bien, excelente, te felicito, de los artistas dominicanos, del género urbano, ¿con cuál más tú simpatizas con ellos? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál de todos? ¿Cuál tú sigues? ¿El lápiz? ¿Secreto? ¿El alfa? ¿El mayor? Definitivamente tiene que ser el secreto, súper bacano, cada vez que me ve, el amor es increíble, los otros días estaba en el estudio con DJ Fori, DJ Sammy, definitivamente que duro, duro, bacano, bacano, y vamos a hacer una vaina, es secreto. ¿Y los demás? No, los demás heavy, pero tú dijiste con quién más, con quién, todo el mundo, yo soy heavy. No, pues yo simplemente estoy preguntando. Mira, tú sabes que en República Dominicana salió un artículo donde dicen que los urbanos no apoyan que se va a legalizar la marihuana en Santo Domingo, hay muchos urbanos que han dicho que no. Tu opinión de Mesías, atención del Iberis, Mesías tiene su opinión sobre esto que salió en un artículo donde se va a legalizar la marihuana en Santo Domingo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi opinión, yo no quisiera darla, me quiero mantener así, yo no quisiera darle una opinión, que vayan a malinterpretarla, porque yo, aparte de dar una opinión, doy un motivo, porque es mi opinión, ¿me entiendes? Porque aparte de eso, no solamente para recreacional, pero sí, tienen que entender que hay doctores que la usan para hacer esta cosa, ¿me entiendes? Pero a nosotros, un dominicano, tú le hablas de eso y dices, ¡ay! Y se lo ven como algo del otro mundo, pero el que se educa, el que sabe para qué hay cierta cosa, sabe que la marihuana, ya no, pero no, pero estamos hablando de si alguien que va a estar fumando marihuana el día entero, en una marquesina, ya diferente, y tal en una esquina parada, pero hay gente que la necesitan, hay gente que tienen anemia, hay gente que no pueden comer, si no tienen marihuana, literalmente, ¿me entiendes? Entonces, esa es mi opinión, pero yo, para mí, me da igual si la legalizan o no. Saliste bien, bro, te felicito, tu álbum, háblame de tu álbum. Made in Europe, demasiado duro, por favor, sigan apoyándolo, sigan apoyando, no solamente un dominicano, pero un latino que está llevando el nombre de todos nosotros, de los dominicanos, de los ibaeños, de los new yorkinos, en todos los lados del mundo, y está poniendo nuestra bandera en alto. Se te puso en la oreja roja. Pero está bien, gracias, te felicito, te deseo todos los éxitos del mundo. Suerte. Nosotros continuamos, esto es Noches Latinas. Señores, dándoles las gracias, gracias, gracias por la sintonía. Mañana es otro día, las despedidas son tristes, pero me tengo que ir, para mañana traerte un mejor especial, un mejor programa, un mejor contenido. El Toro Juan Hué, desde la ciudad de New York, para el mundo. Callejero VIP, Gloria Artística, trabajando desde aquí, para allá, y desde allá, para acá. Nos vemos. Gracias.